¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar como se darán cuenta con el interior de nuestro autobús. El día de hoy vamos a hacer algo relativamente sencillo, vamos a dedicarnos un poco a estas partes en donde uno puede agarrarse. Esto no es muy común, le quiero comentar, al menos en los autobuses acá que tenemos en nuestro país, no es muy común que tengamos este tipo de, digamos, de travesaños, que en realidad no son travesaños, en realidad son como tubos verticales, porque pues que nos agarramos de los asientos. Entonces, yo creo que la gran mayoría, al menos de los autobuses en Latinoamérica son de esta forma, pero pues que estos están así y como estamos siguiendo esto, nos vamos a dedicar a eso así como que rapidito. Si se da cuenta, pues no es cada asiento, es más o menos cada dos asientos. Y como todavía no hemos hecho los asientos, no sé si dedicarme a los asientos primero, pero como yo dije que no sabemos dedicar a los tubitos estos, pues ¡qué caray! Y de hecho, tal vez esto nos sirva también para poner, digamos, las filas de los asientos. Ya quisiera yo que por estos lados fuesen así, de sencillos, ¿no? Bueno, uno al frente, otro en dirección opuesta, uno al frente, otra dirección opuesta. ¡Ah, ah! Aquí son filas, pero son un montón de filas. Así que, pues, no lo quiero hacer igual, pero sí digamos que vamos a poner un asiento por cada uno de estos agarraderos. ¿Por qué? Pues porque en teoría sí debería de... No, en teoría sí debería, no. Así funciona en mi cabeza. Pero, ya vamos a ver, bueno, vamos, que puede ser un asiento cada dos de estos. En todo caso, los travesaños, seguro, vamos a ponerlos uno por cada dos agarraderos de estos. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo anterior, algo que se me olvidó la última vez que hicimos esto es ponerle los agarraderos, o más bien los asideros, en realidad, de estos agarraderos hacia los tubos atravesados. ¿Cómo odio al perro del vecino? Y no, no es, no, es sin doble sentido. Estoy hablando literalmente del par de perros que tiene. GZ, vamos a bajar esto un poquitito. ¿Por qué? Porque le voy a hacer esta especie de agarradero que tiene aquí. No sé si se ve, déjenme acercar un poco esto. Y, vea. ¿Sí? Esto que tiene acá. Se lo quiero hacer así, de manera sencilla, vamos, no nos vamos a complicar demasiado. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos la semana anterior. Bueno, la última vez que hicimos video, porque no sé, ya no tengo ni cuenta de los días. Con esto de la cuarentena y tal, pues que uno va perdiendo la noción de los días. Ok, vamos al modo de edición con Tab. Recuerda que aquí está el monitor de teclado y rotón. Vamos a ir a 2 para la selección de aristas y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero quizá vamos a partir esto en 2. Vamos a ir a 1 para la selección de vértices. Vamos a ponerlo transparente, porque de momento, 2 veces A para deseleccionar. Quiero quitar esto, X vértices. Y, por supuesto, le vamos a poner un modificador de espejo. Ahora sí, 2. ¿Por qué? Porque, pues que se nos hace mucho más fácil, ¿no? Bueno, vea cómo está acá. Si se da cuenta, la parte frontal, esta de acá, le voy a poner el clipping. Solo para que no se me vaya a despegar. Esta parte de acá está como tirada hacia adelante. Entonces hacemos GY y lo hacemos hacia adelante. Un poquito, pues, que tampoco es como para emocionarse demasiado. Y no hay mucho más que hacer. Digo, es como muy sencillo. De hecho, quizá ni ni siquiera necesitaba el mirror, porque no voy a modificar mucho más de esto. Excepto, tal vez, pues, hacerle aquí la hendidura esta que tiene para ponerlas... Esta cinchita que agarra al agarradero. Valga la redundancia. Lo vamos a hacer más pequeño. Me salgo del modo edición con tab. Lo hago más pequeño. Bastante más pequeño. Me voy a acercar solo para tenerlo cerquita. Un poquito más. Ahí. Voy a hacer GZ porque lo voy a subir un poco. Para que esté por encima del piso, por supuesto. E insisto, realmente yo no tenía por qué haber puesto el mirror. Así que, usted no lo haga, no creo que sea necesario. A menos que quiera, pues, vamos. Que si quiere, pues, dele recto. Pero, de lo contrario, pues, ¿para qué? Uno para la selección de nodos. Simplemente porque... Pues, porque sí. ¿Qué dos veces para moverse sobre los normales? Ahí. Y, tal vez, vamos a hacer tres para la selección de caras. Aquí, vamos a hacer I para hacer un inset. Vea nomás. Y ahora, E para extrusionar hacia adentro. A, wait. Momento. Vamos a hacer I. Y vamos a presionar la letra B. Vea, para que quede pegadito ahí. Porque, pues, que abarca todo. Le decía... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Selecciono la cadena de nuevo. ¿Qué pasó? No sé. B. Y quizá... Y quizá... Por ahí. Ok. Ahora sí. E. Para extrusionar hacia adentro. Y me da a mí que me creó una cara adicional. Así que déjeme ver. Uno. Me acerqué demasiado, creo yo. Todavía mucho. Ahí. Y vamos a tres. Mejor vamos a ver si tiene alguna cara. No, no me puso una cara adicional. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! Ok. Me pongo de regreso la imagen como que un poquitito más grande. Que si pude haberla puesto como imagen de referencia al fondo. Sí. 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 Esa es otra forma de solucionar la cuestión. ¿Cómo? Pues vea. Shift A. Image. Reference. Y, pues, usted selecciona la imagen que quiere. Digamos que quiere esta. No hay ningún problema. Pues, esto es un ejemplo. Y vamos a hacer Load Reference. Y ¡tadán! Ahí está. Pero como no es lo que queríamos, yo nada más se lo muestro. Por si lo quiere hacer usted de esa forma. GZ para mover sobre el eje Z y moverlo hacia arriba. Y ahora... Ok. GY para moverlo y traerlo hacia el frente. GX para moverlo hacia el ladito. Y GZ otra vez. Solo déjeme ver qué tan adelantado lo tengo. Ok. Demasiado adelantado. Creería yo que es más o menos por ahí. ¡Wow! No que me disguste el tipo de música, pero pues que a mí me guste no significa que le tiene que gustar a todo el mundo. Y el vecino tiene como que tendencia a veces a ponerlo con un volumen un poco excesivo. Repito, a mí esa música no me molesta en absoluto. GZ, perdón, para constreñirlo. Pero, pues vamos, que mis gustos no tienen por qué ser los de la mayoría. ¿No? En fin. El pollito enseña urbanidad. No. No, no, no. Para nada. No estoy yo por darle clases de urbanidad a nadie. Yo dando clases de urbanidad. Eso. Me dio risa hasta a mí. Ok. Vamos a ver. GZ solo para corroborar. Sí, señor. Sí, señor. Okidoki. Lo que estoy viendo. Quizá voy a hacer algo. Vamos a traer dos para la selección de aristas. Y vamos a dejarlo ahí. Y voy a cerrar GX porque esto lo tengo demasiado grande. Y no, no, no crea que voy a decir modestia aparte. No sea mal pensado. Ok. Ahí creería yo. Sí, ahí estamos bien. Entonces, vea. Podemos hacer que salga de aquí mismo y solamente cambiarle el material cuando estemos. Asignando materiales. ¿A qué me refiero? Vea. Vamos a hacer I de nuevo para hacer un inset pequeñito, pequeñito, pequeñito. Tal vez ahí. Vamos a hacer ahora E para extrusionar. Mire nomás. Ahí está. Ahora, algo importante que acabo yo de ver es que esta cosa. No sé por qué. Quizá el 3 en selección de caras. Y este de acá. Vamos a hacer GX y vamos a traer esto hacia adentro. Porque no sé por qué me lo hizo tan ancho. Obvio que porque cometí un error, pero no sé dónde. Así que bueno. Ok. Ahora. Vamos a hacer. Vamos a rotar sobre el eje X. Para que no se nos vaya a deformar tanto. Vamos a hacer extrusionar. Pero poquito. Muy poquito. Ahora RX una vez más. Rotamos. E. Y vamos a ir sacando. De a poquito. R. X. Oiga. No sé dónde usted vive. Pero al menos aquí. Hace un calor. Pero de todos los demonios. Se lo digo en serio. Es como que. Como dicen los memes. Oiga. Acaban de pasar dos hobbits. Preguntando cuál es el camino a Mordor. Para tirar un anillo. Y. Uy. Está. Esto está que da miedo. En serio. Para que luego digan algunos. No. El calentamiento global es una mentira. Unos digo yo. Un señor allá por el norte que dice eso. No es precisamente el ser humano más inteligente que yo haya conocido. Tampoco es que lo conozca. Vamos. Que tampoco yo lo quiera conocer. Ya. Basta. Dejo de hablar tonterías. Perdón. Perdón. Me emocioné. Me emocioné. Lo sé. Y. Creería yo que más o menos por ahí. Vamos a hacer. Una rotación un poco violenta. R. X. Y vamos a darle una buena rotación. Para que cuando yo haga. E. Vea. Uy. Quizá fue demasiado violenta. Le decía. R. X. Tal vez por ahí. E. Todavía mucho. R. X. Podría ser lo numérico. Sí, sí. Por supuesto que podría. Creo que. Ahí estás. Ahora. Ajá. Ok. Ahora sí. R. X. Podría ser lo numérico. Sí. Sí podría. Para no estar en estas angustias. Pero. Y. Y. Pero vaya. Solo para que vea. R. X. Digamos. 45 grados. Ajá. Ahí estamos. R. X. 10 grados. Y ahora simplemente. Hacemos acá. Ahí es donde tendría yo que haber puesto. Mi modificador de espejo. Para que esto se juntara. Pero no. Vino el niño. Y lo hizo donde no debía. Belleza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ok. Digamos que lo vamos a dejar más o menos ahí. Vamos a hacer. Y empezamos a rotar. R. X. E. R. X. E. R. X. E. Un poquito. R. X. 40. Ups. R. X. 45. Menos. Ups. Tampoco. ¿Por qué no? Vamos a ver. X. 45. Ah. Porque es que sigue la misma dirección. Qué tonto. Lo siento. R. X. 25. Y. Un poquito más. Solo un poquito más. R. X. 25. Y ahí estamos. Lo llevamos hasta adentro. Y nada más. Ok. Tampoco había que complicarse tanto. Vamos. Yo. ¿Por qué? ¿Por qué no soy tan inteligente? Pero yo sé que ustedes sí. Así que vamos a hacer GZ. Y vamos a hacer arriba simplemente para simular que está ahí. Estoy sudando tanto que mis pobres lentes van a sufrir las consecuencias. Ok. Dicho esto. Vamos a seleccionar lo que acabamos de hacer. Y por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya se habrá imaginado. Vamos a agregar un modificador de Array. Y en lugar de que esté sobre el eje X. Vamos a hacerlo sobre el eje Y. Pero vamos a ver. Creo que eran 13. Un poquito menos de 13. Obviamente. Así que vamos a ver. 12. Creería yo que sí. Así que vamos a incrementar la cuenta. Solamente para que llegue a todos los agarraderos. Y finalmente. Obviamente. Y como usted ya se habrá imaginado. Yo sé que sí. Vamos a hacer otro Array. Ahora sí vamos a hacerlo sobre el eje X. Pero en lugar de 1. Pues le vamos a decir. No sé. Bastante más de 10. Según parece. Digamos un 30. No hay. Menos que eso. Cierto. Digamos 25. Todavía un poquito menos del 25. Tal vez 23. Ops. 24. Y 4. Ok. Ahora sí podemos irlo haciendo así. Ahí. Ahí. Ok. Y hecho esto. Miren nomás. Ya la cosa se mira mucho mejor. Digamos. Vamos. Mucho. Mucho. Es un decir. Shift A. Vamos a hacer una vez más. Estoy. No. No estaba en modo de edición. Perdón. Shift A. Y vamos a agregar un cilindro. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a hacer los condenados travesaños. Y vamos a hacer. S. Shift Z. Porque vamos a excluir. En este escalonado. En esta escalación. Al eje Z. G. Z. Y vamos a hacer. Vamos a ir a nuestro modo de edición. Y vamos a. Poner. Un mirror. No le vamos a poner clipping. ¿Por qué? Porque no me interesa. Sino que me. Solamente quiero que esto se. Duplique. Bien. Digamos un poco por ahí. Y ahora sí vamos a hacer. S. Z. ¿Podemos hacerlo todavía dentro del modo de edición? Por supuesto que sí. Vamos a hacer. S. Shift Z. Porque quiero que esté más delgadito. Ojo. Que si esto lo fuésemos a animar. Lo ideal es que esto lo pongamos en el eje. O que lo calibremos. Digamos a cero. En todo. ¿A qué me refiero? A que todo esto debería estar en cero. ¿Sí? Aquí donde dice transform. ¿De acuerdo? Ups. Estoy haciendo no sé. Ok. Me quito esta barra con la N. Y ahora vamos a hacer. Como ya hemos dicho. Cada dos agarraderos. Pues vamos a hacer G. Y. Y lo vamos a traer. Digamos. Hacia este agarradero. Y vamos a hacer GX. Y lo vamos a poner. Digamos. Ahí creo yo que estaría bien. ¿Cierto? SZ. G. Y. Ups. G. GX. A. Más o menos a esta altura. Creería yo. Tal vez ahí. Ok. GZ. Vamos a bajar esto. Ahí. Ahí. Sí. Ahí está bien. Ok. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esto. Como usted se da cuenta. Pues. Llegué hasta los travesaños. Vamos a seleccionar la cara de arriba. Y vamos a hacer. E. Vamos a extorsionar un poquitito. Y vamos a hacer una más como la anterior. R. Y. De a poco. De a poco. No nos emocionemos mucho. E. Epa. ¿Qué pasó? Déjeme tirarlo. Hacia arriba. Z. 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 Decía yo. Ahí. Y vamos a hacer R. Y. Vamos a tirarlo un poquito más. Para que. Pero. ¿Por qué me lo extrusiona sobre el eje Z? No. E. E. No. Tampoco. No sé por qué me lo está extrusionando donde. No quiero que me lo extrusione. Vamos a ver. No sé por qué. Ah. Eso no tiene nada que ver. Qué tonto. Ah. A ver. Déjeme ver algo. Permítame un segundito. Ok. Ahí. Seleccione esta cara. Vamos a hacer E. R. Y. E. No. Vamos a ver. ¿Por qué me lo está extrusionando sobre el eje Z? No lo sé. No lo sé. Porque tendría que. A ver. R. Y. Definitivamente me lo sigue extrusionando. Ya. En el eje Z. A ver. A ver. ¿Qué está pasando? Déjeme ver. Permítame un segundo. Ok. Pequeño detalle. No me había percatado. Déjeme quitar esto. Porque no. No era. Nada que ver con esto. Pero bueno. En realidad. No importa. Vea. ¿Cuál es el detalle? Si yo. Extrusionó. Y roto. R. Y. Luego hago. E. Ok. Hasta ahí. Problemas. Cierto. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme que no esté. Individual origins. Sino que esté. Medium point. Vea. Ah. Severa diferencia. Cierto. Entonces. R. Y. Ahora sí. Vengo y empiezo a extrusionar. De a poco. R. Y. Ahí. R. Y. Y así sucesivamente. Hasta que. Podamos llegar. Quizá un poco menos. Ahí estás. Digamos ahí. Ok. Por supuesto que. Vamos a tener que. Escalar esto. Ahí. Decía. Vamos a escalar esto. Voy a ir acá. Y vamos a hacer. A. S. S. Shift Z. No. De hecho. Tendría que ser. S. Z. Para hacerlo un poquito. Más pequeño. Ok. Ahora. S. Quizá es mejor. No. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer. Ahora. S. Z. Y. Ahí. G. X. Solamente para asegurarnos de que va a quedar ahí. De hecho. Mejor. Simplemente. Vamos a extrusionar. Esta parte. Vamos a hacer. R. Y. Es un poquito más. Esbelta. Ahí estamos. Ok. Ahora sí. Vean nomás. Vamos a poner. Déjame ver si con el. Shade Smooth. No se me. De forma demasiado. No. No parece. Quizá voy a hacer. O. Para la edición proporcional. Y G. Z. Para traer esto un poquito más hacia arriba. Como para que se confunda. En realidad. Tendría que hacer. Esta especie de. Asidero. Similar a este que tengo acá. Pero en este momento. Solo para probar también. Me interesa hacer esto. Además. El video se está haciendo demasiado largo. Y vamos a agregar un. Vivo. A todo esto. Vamos a ver si no se nos deforma demasiado. Vamos a darle. Más segmentos. No. No, no, no. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al modo de edición. Y antes de que se me vaya a deformar. Por el. La subdivisión de superficie. Voy a agregar un par de. Edge Loops. Arriba y abajo. G. Dos veces. Y. Llegamos hasta abajo. Ahí. Merito. Ok. He hecho esto. Hacemos. Control. Dos. Para darle. La. El subdivision. Surface. Y sabe que. Me siento un poco incómodo. Porque veo que esto se ve como que más. Más robusto. Digamos. Para quitar la edición proporcional. Y. Más o menos acá. A dos veces. S. Simplemente para que no se vea tan. Tan. Ancho. Digamos. De. Del lugar en donde se empieza. A. A doblar. A ver. Ok. Esto todavía aguanta un poco más. De hecho. Estas dos partes. Me refiero a. Epa. Me refiero a esta parte. Y esta parte. Y hacemos. S. Mejor. Ok. Ok. Digamos que nos damos por satisfechos. Con la parte del travesaño. La sidera lo podemos hacer más adelante. Y ahora. De nuevo. Por supuesto. Un array. Y. Vamos a hacerlo sobre el eje Y. Vamos a hacer cero acá. Y. Digamos. ¿Cuánto tenía? Trece. Uh. Tendrá que ser mucho más que trece. Digamos que va a ser. Veinticinco. Veinticinco. Todavía más. Uh. Cincuenta. Ahí estás. Perfecto. Porque sería. Cada dos. Agarraderos. Cierto. Así que. Pac. Y pac. Ahí estamos. Bien. Le he tomado demasiado cariño a su tiempo. Y lo voy a dejar ir. Vamos a quedarnos acá. Solo déjeme hacer esto. Y déjeme hacer F12. Le recuerdo aquí abajito. Mis redes sociales. También un par de links. Hacia un par de libros. De mi autoría. Me doy cuenta que esto está mal hecho. Déjeme corregirlo. Y. Pues nada. También. Por supuesto. Link. Hacia mi Patreon. Por supuesto. Y. Pues. Como siempre. Gracias. Si usted ha. Decidido convertirse en mi benefactor. De verdad. Infinitas gracias. No me va a alcanzar la vida. Para agradecerle. Pues. Su. Mecenazgo. Y. Pues nada. Damas y caballeros. Le recuerdo también. Que si quiere el archivo punto blend. De esto que acabamos de hacer. Pues. No tiene más que llegarse a mi blog. Diseño libre. Esto es a Guatemala 2. S2 es en números. Punto blogspot. Punto com. Para que usted pueda bajar. Le decía. El archivo punto blend. De esto que hemos hecho. El día de hoy. Solo déjeme ver algo. Porque veo. Aquí como que estuviese. Por encima. Pero no lo está. Me pregunto por qué. Hmm. Ok. Déjeme. Ups. G. Z. Lo voy a bajar un poquito más. Solamente porque. Por buena medida. En realidad no importa porque. No importa que lo baje más. Pues. Porque no se va a ver. Así que bueno. Nos quedamos acá. Sí. Ok. Ya eso es parte. Es un problema de la luz. En todo caso. Tenemos que ponerle más iluminación. Aquí adentro. No se preocupe. Que eso se va a corregir. Lo vamos a corregir. Más adelante. Nos vemos. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Arángel. Arángel. Gracias.